Hola chicas y chicos, bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Reve, le doy la bienvenida a todos esos nuevos suscriptores y suscriptoras, gracias por darle play a un nuevo video, buenos días, antes que nada, vamos a comenzar este videito, espero que les guste y sobre todo puedan acompañarme hasta el final, vamos a estar limpiando mi casa, así es que vénganse, acompáñenme, pero antes quiero mostrarles algo, algunas compritas que he estado haciendo recientemente, que estoy emocionada y que quería usar ahorita, por eso me estaba tardando un poquito para grabar el video, miren, me regalaron esto, es un aparatito que yo vi que lo estaba utilizando Larry Hernández en uno de sus en vivos que estaba haciendo, él estaba cocinando y se me hizo bien padre ver este aparato porque lo pones y haz de cuenta que el aparatito va moviendo la, ahora sí que la cámara o el teléfono lo va moviendo conforme a tu teléfono, o sea, por ejemplo, supongamos que estás así, ¿verdad? y yo me muevo hacia acá, pues el aparatito hace que gire y te siga el teléfono, ya que lo que tengo aquí para grabar, pues se queda estable, no se puede mover y con este es bien fácil porque empieza a moverse, nada más que no lo entiendo chicas, estaba tratando ahorita de usarlo, pero creo que tengo que descargar una aplicación y tengo que ver cómo utilizarlo, está súper padre, me lo regalaron y yo estoy súper contenta, vean, es este, ya después les voy a decir qué tal salió, usted nada lo quería para cuando les salgan los videos de limpieza porque a veces yo me voy a limpiar de aquel lado y la cámara pues no me sigue o no me enfoca mucho y con este, creo que para eso es, así es que ya después van a estar viendo mucho mejor los videos, vamos a ver si salen, y miren, voy a estar renovando un poco, no renovando sino pintando la entrada de mi casa que son las escaleras, necesito una pintada y que creen que andaba en la tienda de Target y conseguí estas lucecitas, miren qué bonitas están, entonces pienso pintar los escalones y ponerle estas lucecitas, creo que las tenían en especial, no creo, estaban en especial, costaban 17 dólares y pagué 8.50, estaban a mitad de precio, entonces me traje lo que fueron 4 cajitas para estarlas poniendo, ya después ustedes van a ver en otro de los videos, si quieren ir a darse una vueltecita, vayan toda esta semana muchos especiales del área del jardín, por si les interesa a ustedes, y por acá les quiero mostrar, miren, compré este vestidito, porque luego me preguntan en los videos que les hago de ropa, que dónde compro mi ropa o así, les voy a mostrar este vestidito bien bonito, se me hizo bien padre, y lo mejor de todo que no está tan cortito, este lo acabo de conseguir en la tienda de Forever 21, lo agarré por 30 dólares, pero se ve bien bonito chicas, ya después ustedes me lo van a estar viendo, y yo me lo pienso poner con unas botas vaqueras que tengo picudas, que también por ahí ya me han visto, me gustó mucho, y viene descubierto de la espalda, este lo acaban de sacar, ahí mismo, en especial, agarré esta saldita que me gustó, miren que bonita está, es una falda como vaquerita, que es sintética, aparentemente de piel, pero es totalmente sintética, vean, esta la agarré en el área de especial, en talla mediana, vean aquí está el precio, y pues me gustó, también la quiero para ponérmela con unas botitas, botitas, ahora que anda muy de moda todo eso de lo vaquerito, verdad, vean, les voy a mostrar, compré también estos guarachitos, que bonitos están, yo tenía muchas ganas de algo así que fuera picudito, pero no les voy a mentir chicas, yo soy talla 8, cuando es guarache, yo soy talla 9, en este caso los compré talla 10, me quedó el 10, el 9 no me quedaba, y se ven súper súper bonitos, vean, y no me lo van a creer en cuánto me los dieron, miren aquí pueden ver, costaban 30 dólares, después le pusieron 15 dólares, y los agarré por 5 dólares, 5 dolaritos, tenían estos, tenían en color nude, tenían en color blanco, ahorita tienen muchísimos descuentos ahí en la tienda, por si quieren darse una vueltecita, van a agarrar muy buenos especiales, la verdad yo quería traerme más ropa, pero digo ya no, tengo demasiada ropa, y a veces siempre anda uno con lo mismo lo que yo digo, miren, por aquí les voy a mostrar, voy a comprar un cierre, porque no sé si ustedes recuerdan, que yo les he dicho, que en la tienda, que, ahorita les voy a mostrar porque ahí traigo más cosillas, si ustedes recuerdan que yo les había dicho, que en la tienda donde yo compraba cosas así, que traían como, que eran deals así, donde les mostraba que compraba cobijas, o cositas así, decoraciones, esa tienda ya no está, yo creo que el muchacho duró con esa tienda, yo creo que como unos 2 meses, o 3 meses, ya la cerraron, como que no les pegó, no sé, ya, ya no abren la tienda, pero bueno, yo ahí compré este vestido, que la verdad lo tienen en Amazon, y creo que lo tienen por 80 dólares, o también lo he visto como por 100 dólares, la verdad me encanta, está bien bonito, chicas, y se me ve súper, súper, súper bonito, voy a tratar de, miren, por allá Alexita le pone un dibujito a chico, ahorita se las voy a enseñar, miren, es un vestido así, va a lo largo, y lo que me gusta, vean, se ve bien bonito, a mí me encantó como se me ve, me forma súper bonito, vean la transparencia que trae aquí, pero que creen, que no me di cuenta, bueno, les voy a decir, me lo dio en 10 dólares, porque ese día estaban las cosas a 10 dólares, venía nuevecito con la etiqueta, pero yo no me di cuenta, de que venía el cierre mal, entonces voy a tratar de ponerle un cierre, si alguien de ustedes, son expertas en coser, que yo sé que sí, porque por ahí me dejan luego comentarios, cuando hago algo de costura, si son expertas, si me pueden dar algún tip, para que sea más fácil de ponerle el cierre, yo lo que pensaba, era pues nada más descoserlo de aquí, porque aquí está, descoserlo, quitarlo, por toda la orillita, y luego ponerle el otro, pero digo, ay, ojalá me quede, y si no lo voy a mandar con una muchacha, nada más que la muchacha me dijo que no tenía tiempo, yo lo iba a querer, porque iba a tener una fiesta, pero pues ya pasó la fiesta, ya, a lo mejor sí se lo llevo, porque me dijo que me tardaba como una semana, pero se ve bien bonito, lo dejé aquí, aquí lo tengo para llevar lo que les compré, oh, vean, vean esta maravilla, en la tienda de Marshall, han estado llevando ropa de Zara, que lo cual a mí me encanta esa tienda, este vestidito, yo he comprado mucha ropa ahí en Zara, la compro, pero me queda la tienda a dos horas de aquí, entonces por línea no me gusta comprar, porque a veces no veo la calidad de la tela, o a veces viene engañosa la talla, por eso aquí traen unas cositas, vean como este triangulito, quiere decir que viene más, a lo que yo vi, que viene más pequeño de lo normal, como en este caso, este es talla L, la verdad para mí, pienso que sería mediano, me quedó perfecto, se ve bien bonito chicas, y vean el precio, que lo agarré, 14.99, está bien bonito, porque en esta parte de aquí, trae como para tus pechos, y queda este huequito aquí descubierto, que se ve bien bonito, no se ve tan destapado, tan vulgar, y pues yo que tengo pechos chiquitos, me queda súper bien, trae cierre escondido en la parte de atrás, y viene como de aquí, de esta forma, vean, me gustó mucho como se ve, y lo que más me gusta, que no se transparenta, porque trae forro en la parte de abajo, manga larga, también que se ve bien bonito, ya después que me lo ponga, ustedes lo van a estar bien, y se los voy a estar compartiendo, el precio se me hizo genial, y que más traigo por aquí, hoy, había comprado este chalequito, en la tienda, aquí está que tienda, y en cuánto me lo habían dado, miren, había pagado por él, 5.49, pero que creen, que no me quedó, es talla mediana, pero no me quedó, como que viene bien, bien chiquito, y aquí en lo de los techos, no me cierra, a pesar de que tengo pechos chiquitos, no me, no me cerró, entonces estaba pensando regresarlo, pero pues ya no tengo el, el recibo, lo estaré guardando, pues para mandarlo para las cosas de México, o ya sea que a Lexita en algún momento le quede, que no creo, esas son las compritas que les quería enseñar ahorita, así es que ya vamos a apurarnos, ahora sí a limpiar, ya les enseñé todo esto, ahorita lo voy a acomodar, lo voy a poner a lavar el vestidito, y pues esto lo voy a guardar, y el cierre, pues, me cobra la muchacha creo que 20 dólares por cambiármelo, ya que me está yendo aquí el día, chicas, este, me lo voy a poner el fin de semana, que ya hace calorcito aquí, con estos zapatitos también se ven bien padres, me gustaron, y pues déjenme guardar esto, lo vamos a poner acá ahorita, y ahorita lo llevamos a su lugar, miren, si estuviera usando mi aparatito ya hubiera volteado hacia acá, y ya me hubieran visto allá bajando las cosas, vamos a apurarnos, esto es del cielo, ahorita aquí lo voy a poner, vamos a limpiar la cocina, vengas de chicas, por acá me las voy a traer, espero no moverlas mucho, voy a recoger los trastes, y voy a echar otra tanda de ropa, a lavar, así es que no nos apuramos, las voy a poner yo creo que en cámara, en cámara rápida, en cámara rápida, porque ustedes ya han visto aquí como limpio ahorita mi cocina, y va a ser una limpieza rapidita, no es mucho, esto me voy a volver a lavar, agarrarnos, ay no nos acabamos la vena, a la lexita ya estaba llena también, dice poquita, según yo verdad, y a esta niña le ponen mucha miel de mafla, y le endulza demasiado, le digo que no, les voy a contar algo que me pasó, el otro día había metido, no sé si recuerdan que yo tenía otro basto, que era un poquito más delgadito que este, y se me ocurrió meterlo a la máquina de los trastes, estábamos muertas de risa, Alexita y yo, porque salió como si fuera una salchicha, así bien delgadito, delgadito y largo, estábamos muertas de risa, ahorita me acordé que había este, no los metan, era más o menos algo así, pero un poquito más gordito, este es de Alexita, hola, también se acaba de levantar Alexa, diles hola a la chica Luis, diles buenos días, buenos días, yo me veo un poquito fea este hoy, ¿fea un poquito qué? fea, ay nos acabamos de levantar, mami, ya ahorita nos bañamos, y nos ponemos bonitos, nos vamos a apurar a limpiar, dice que se ve un poquito fea, porque se acaba de levantar, no tiene mucho que nos levantamos chica, nada más hicimos la venda, y ya empecé yo a grabar ahorita, la saca chico mami, se quedó bien cerrado, le digo a Alexa, ya tenemos las camas, le estaba diciendo a Alexa, que si nos poníamos a limpiar el cuarto, pero yo creo que lo vamos a hacer mañana, y les grabo un video, para tener también más contenido, para ustedes, y sobre todo para que se motiven, por acá anda Chicuelo también, que qué creen que acabo de llevar a Chicuelo, que le corten el pelo, por acá anda miren, ya anda viendo ahí la basura, ahí va, ahí va, ¿te hablan niño? niño, ven, ven, ahí viene, ahí viene, ahí viene, lo llevamos a que lo bañaran, y le cortaran su pelito, pero me lo dejaron con el pelo bien largo, y pobrecito, pues él tiene mucho calor, que aquí en la casa, tengo el aire acondicionado, pero aún así, cuando lo llevo a la calle, se me está muriendo de calor, así es que vamos a volver a hacer otra cita, para que se lo corten, y me lo dejen bien peloncito, que a mí así me gusta, tenerlo como osito, le digo, lo que sí le cortaron, fueron todas sus orejitas, porque, me dijo la muchacha, que ya tenía como rastas, se le hace como rastas, porque no lo peinamos, míralo, está bien romido, sí, pues se acaba de levantar también el flojo, chicas, ya vamos a apurarnos, porque puro bla bla bla, y nos apuramos, ándale, ayúdame, sacúdete, Alexa, como la ven, ya me está ayudando, chicas, ya me ayudas, ahorita me va a ayudar, ¿quieres que te ponga la cámara? ayúdame, ella va a hacer la sala, bueno chicas, ahorita voy a dejar aquí, Alexita, me va a ayudar a ella, ahorita en las vacaciones, me está ayudando a limpiar la sala, ese es uno de sus trabajos que tiene, así es que, aquí las dejo con ella, lo que limpia la sala, acuérdate más bien, lo que acomodo los trates, Alexita la que me ayuda, ahorita ahí en la sala, y la cactura, y luego me ayuda a estirar también, lo que yo limpio, y otra peor, y a ella me ayuda, y ahorita entre las dos, y luego ya nos bañamos, hacemos de comer, y nos caímos a su placer, el carácter que tiene, y ya damos de comer, y volver a limpiar, y volver a hacer el placer, o de todo, así una cocina, pero bueno, ¿te ayudó con esa? así, no sé cómo se dice, acuérdate, mira, esto de aquí abajo, acuérdate, te dije, va así, ah, ok, lo estiras aquí, le pegas un poquito, luego ponete este, que el cierre está abajo, ponlo así, esta se sacó de poquito, ¿este va aquí primero? sí, ahí va, esta la vamos a echar a la barra, porque fue la que el chico se le falle, este va a estar a lo mal, acuérdate, a ver, y aquí lo necesitan mucho, porque aquí está limpio, no sé nada más, este va acá, este ponlo bien aquí, aquí el ponlo bien aquí, así, o sea, aquí está todo bien, ok, ponlo bien aquí, aquí, así, y aquí este ponlo, aquí, y ya, este no va aquí, ¿qué le dijiste? este chiquito, ahí ya se me olvidó, este va aquí, este va aquí, ajá, ya me enseñaron, a ayudarme aquí, unos clienteles de mi casa, ahora vamos a limpiar la mesa, ahorita vamos a limpiar la mesa, guarda tu sudadera, guarda tu sudadera, ahorita voy a limpiar aquí la mesa, este lo voy a guardar aquí, lo voy a poner aquí arriba, y ahorita lo vamos a, a ver cómo lo usamos, ahora quiero, mami, ponme este allá abajo, allá donde estamos en la entrada, y esto es de, esta cosita, para guardarlo también, allá, no, ahí donde estamos, en las llaves, abajo, mamá, ah, no, no, meten el maple al refri, cualquier o, ah, cualquier, cajón, abajo, sí, abajo, a ver, ahora voy a tocar, echar los propietes a mover, uuuh, échale esa ropa, allá a tu tío, mamá, ay, guarda también tu, tu almohadrante, échale a tu tío, esa ropa, allá, en su cuarto, ay, ay, la cobija que le pongo al chico, en la botana, en los jabones, abajo, ahorita la mamita, se me la hace, tampoco me la hace, estas chaclas, también hay que sacarlas, allá afuera, ah, no, ¿qué? échalas allá afuera, mamá, como ya niñas afuera, ¿las tienen? sí, aquí están mis pinones, están, vamos a ir afuera, mamá, ¿no te gustó del mango, ese dulce? ¿el de mango? sí, ¿me mamá, voy a limpiar? ¿ya lo haces? mamá, ¿vamos a ir a mi cuarto? si, no, si, ¿vamos a ir a mi cuarto? no, ¿vamos a ir a mi cuarto? si, ¿vamos a ir a mi cuarto? un poquito, no mucho y luego a mi nos gusta poner música cuando andamos limpiando pero ahorita no podemos ponerlo porque si no, no me deja ni vivir si, yo no bailo yo no bailo yo si y luego agarro a su talchicuelo yo no la agarro, yo la agarro a su talchicuelo por favor la agarro a su talchicuelo la agarro a su talchicuelo no la agarro a su talchicuelo 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 no recuerdo el nombre del programa pero era asi como de gente coleccionistas que coleccionan cosas de mucho valor entonces entre esas cosas había estos muñequitos que yo se que muchos de ustedes los han tenido yo tuve muchos le compraba muchos a mi niño ya tiene mucho tiempo y pues todos los llevamos a la segunda entonces estabamos viendo por ejemplo este estaba viendo que lo podía subir a vender y lo estaba vendiendo hasta en setecientos mil doscientos dolares entonces Alexa quiere hacer eso ella encontro este este lo estaba vendiendo creo que por 100 dolares algo asi es dependiendo y tienes que ver de que fecha es y todo entonces tienes que buscar en el internet tambien que sean originales y tambien encontro este miren este trae todo este fue este es de mil novecientos mil novecientos noventa y seis este lo estaban dando tambien como en ochocientos algo asi o quinientos no recuerdo pero Alexa los esta buscando cuando vamos en la segunda ha encontrado ha encontrado muchisimos pero nosotros nos estamos yendo por los mas viejitos entonces ahorita ya llevamos tres miren y ya despues los vamos a subir a vender pues es es algo que ella quiere hacer porque lo vio en el internet y yo la estoy apoyando y los estamos lo vamos a ver si 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 podemos hacerlo si se meten ahi a ebay o ahi hasta en el internet a buscarlos les aparecen los precios en lo que los estan vendiendo ella los dejo ahi los voy a guardar por aca arriba donde no nos estorben pero tambien donde no se maltraten para estarlos guardando tengo aqui lo de mi aspiradora porque que creen que no tengo ningun enchufe en estas partes de aca de la pared me hubiese gustado en esta pared que esta aqui atras de la puerta que hubiera un enchufe para poder colgar lo que son lo de mi mi aspiradora entonces no tengo vamos a limpiarla rapidito me iba a traer el cloro a ver esperen muchas gracias mamis esta lexita ya me ayudo a limpiar todo lo que es de espejo allá del cuarto me esta ayudando a limpiar el ventanal aunque no lo crean si ella me ayuda termino mas rapido mucho mas rapido miren como sale de porvo y la limpio una vez a la semana eh miren ay no se pone bien sucio que no se pone bien sucio ahorita mamá mami le voy a quitar asi el cuerrito voy a limpiarle aqui las las paredes ay ando pagando de los esta bien chiquita chicas esta bien chaparrita necesito una escalerita aqui jaja entre menos cosas tengamos mas rapido ahi la limpieza mucho mas mas rapida voy a traerle a voy a enjuagar mi trapo y ya luego le doy una pasadita a las lavadoras asi es todo miren ya quedo limpiecita ya despues allá arriba pues ya eso lo hago ya una vez al mes o tardo un poquito mas pero pues tambien lo tendria que hacer mas seguido pero como no alcanzo tardo mas ay no se chicas pero yo siempre las que me siguen de año saben que estos trapos no los dejo para nada son bien faciles de lavar vean no se percuren para nada los encuentran en cosco me encanta como traen el polvo si tu lo usas en seco si lo usas asi totalmente en seco jalas el polvo se lo traen bien bonito y ahorita vieron cuanto mugre tenia y bien rapidito que los lavas si quedan bien limpiecitos que es lo mejor de todo ok ya esta aqui limpio nada mas vamos a sacarle aqui a esto aqui tengo mas mas toallitas compro las cajitas compro de esta de esta marca me gustan las toallitas y este suavitel de perlitas son los que me gusta utilizar y dejan el aroma de la sopa bien rica por lo regular me gusta comprarlos en target porque ponen un especial le compran bueno yo compro 3 cajitas y me dan una tarjeta de 10 dolares luego compro el jabon pero todavia tiene a veces especial lo que es en la tienda osea te descuentan como 9 dolares mas aparte te dan la la tarjeta de 10 dolares ya son 20 dolares te salen bien baratos puedo limpiar ahi no no mami aqui no ya limpie pero no con ese mami no con ese ese no lo uso aqui ya acabamos dame permiso ya acabamos no limpiar a tu cocina con estas con cual? esto no la cocina no se limpia con eso no arriba no son los ventanas oh las ventanas de las cocinas esta cual es? esta ah no eso con eso no se limpia mami eso es madera no es madera mi amor eso no chafarrita ya enjuaga el trapo y guardalo esto men ah el de la estufa si el de la estufa si el vidrio si si estoy diciendo eso ok pero lo demas no eh porque es madera no puedo lavar el lava el trapo no puedo lavar eso? ok y de aca ven mami o lavar el despacho y con esto? mami te estoy diciendo que no con eso no se usa para aca mami o lavar el despacho y con esto? lo que puedes hacer son los espejos del baño eso si los espejos del baño con eso si me choca que cuando lavan le llenen de jabon muchisimo y me tiran el jabon y todo me ensucian las lavadoras y este es mi hermano y mi hijo los que hacen esto mami pero tienes que lavar ese trapo ese trapo ya esta sucio ya 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 quedaron bien limpiecita y que nos tardamos? no nos tardamos mucho y asi vamos manteniendo nuestras cosas limpias miren ahi ustedes mismas ven? y no nos cuesta nada el trabajo y esta bien limpiecito ordenadito y ahorita nada mas voy a lavar los tapetes para poner tapetes limpios que eso si los lavo casi cada tercer dia miren porque miren a pesar de que no los dejo entrar con zapatos lo que yo hago que los lavo como ahorita este ya estaba sucio de este lado lo que hago que los volteo para que se ensucie este lado pero como ahorita voy a lavar pues ya de una vez voy a aprovechar a lavarlos vamos a terminar de aspirar bien y a trapear voy a trapear chicas voy a usar mi esta la uso una vez a la semana para desinfectar bien el piso y quitarle todo lo que es la suciedad aqui nada mas la voy a poner la filito la lleno y me alcanza para trapear todo con un tanquecito con este tanquecito trapeo toda la casa es increíble verdad como ahorramos de la aguita vamos a ponerle un chorrito de uso este uso este ahorita y ya se me terminó el otro que le ponia para las hormigas se acuerdan tengo que comprar otro y ya nada mas uso mi trapo se lo colocamos en esta parte de aqui abajo vamos a ponerselo tengo que esperarme un poquito y ahi y empieza a funcionar y este tanquecito que son canciones para toda mi casa entonces recorro las cifras y empiezo por todo el comedor ¡Gracias! 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 ¡Miren! ¿Ven cómo se limpia a profundidad? Voy a poner cámara rápido para que no sea tan largo Bueno chicas y chicos, terminamos el video de hoy Muchas gracias a todas esas personitas que me acompañaron hasta el final Vean la casa ya quedó súper limpiecita Espero que se motiven con este video Y rapidito lo hicimos Miren, ya está todo limpio Sigo lavando Ahí tengo ropa que acabo de sacar ahorita Para ponerla a secar Y pues por acá ya está todo limpiecito No olviden regalarme un manito arriba Nos vemos en el próximo video con más ideas para su hogar Que tengan excelente día Bye I hope it means that you'll come home